esto no es una opinión siento que youtube están cambiando o solo soy yo y esto lo confirmo básicamente por lo que pasó la semana pasada de que varios creadores grandes de contenidos más que nada los de eeuu renunciaron creadores de contenidos de foto de vídeo creadores contenidos de gamer no y mi pregunta de millones que nos queda para nosotros los nuevos creadores de contenidos porque ellos están renunciando y nosotros estamos decidiendo invertir el tiempo estar acá seguir en la plataforma y una de las razones por las que estos creadores de contenidos están renunciando según ellos dicen que están hartos cansados que lo que se convirtió en una pasión se convirtió en un trabajo que están extremadamente desgastados de crear ideas de que empezar así no vamos a grabando con una cámara y editando ellos a tener un gran equipo de trabajo y ese es como parte de alguna manera el sueño de todos los creadores de contenido no poder seguir haciendo que cosas que te apasionan pero con otras personas la palabra pasión no me gusta para nada pero lo digo para que se entienda no y creo que una de las razones por las que estos creadores de contenidos se quemaron el cerebro es por no saber hacer del todo cosas que le terminen gustando a ellos a lo largo del tiempo o algo para las vistas que sabes que tienes que hacerlo y algo para vos sabiendo que por ahí eso no tiene tantas vistas pero te quitaste las ganas de hacer un vídeo así y otra razón por la que creo que youtube está cambiando es esa cosa del contenido rápido tipo tiktok o short que es exceso de dopamina constante no que estar así como fra fra cambio tu edición rápido si así porque así cada dos segundos cada un segundo tenés que darle un cambio diferente a la gente para que esté atenta y no se vaya y si es para un poquito para no sea tranquilos o sea hay gente que que no consume así y al fin y al cabo ya un punto que ese consumo parece igual en todos no sea como todos se editan de la misma manera o más o menos de la misma forma y el secreto de acá a un año dos es la edición la poca edición no esto como una especie de podcast de persona pantalla de pantalla persona no y eso será importante también no como que bajar la pelota y decir vamos ya puedo ver alguien hablando de algo que me interesa 10 minutos 15 minutos 5 minutos sin necesidad de que me esté avasallando con ediciones y te lo digo yo que edito vídeos que de alguna manera el requerimiento de las ediciones de vídeos que tiene la gente tiene que gustarle la gente tiene que estar tiene que estar maravilloso tienen que haber transiciones tienen que haber texto y a veces si lo que está bueno si lo que si se está realmente bueno no necesitas tanto no necesitas tanta locura no necesitas tanto descontrol por ahí en latinoamérica eso va a tardar un poco más esto esto la anti edición va a tardar un poco más porque vivimos en otros tiempos vivimos en otra forma de cómo consumimos no pero eso ya está pasando en europa ya está pasando en eeuu ya hay un bajemos la pelota amigo veamos la vida veamos tranquilo las cosas porque se está yendo todo al recarajo en conclusión si vos estás viendo este vídeo y te interesa la anti edición y te gustaría ser un creador de contenido que crees que podés aguantarte la delante de un lente y hablar y decir lo que está en tu mente bienvenido seas porque el futuro está hecho para vos